Música Hace unos días conversábamos con Gastón y le decía Yo cuando hablé ese día, te lo juro a tres, no regalé ningún biroco O sea, yo lo sentí y sentí realmente que estas cocineras en general Y en particular las ganadoras Sin haber tenido mucho apoyo en general de la sociedad De nosotros como comunidad de cocineros Hacen cosas como las que hemos comido ese día Pero sobre todo, lo que hacen es alimentar a nuestros niños De una comunidad que ha venido dándose desde mucho tiempo Así como decíamos nosotros, la cocina se defendió sola Ellas se han defendido prácticamente solas Y parte de ese programa que tiene que ver con comer pescado Es encontrar puntos donde la comunidad, la sociedad civil La organización pública, el gobierno regional, municipios en general Empezamos a promover una revolución desde la cocina cotidiana Se va a hacer el lanzamiento de un recetario regional Un recetario basado en todas las recetas que han visto ahí En las cocineras que han participado Pero sobre todo va a ser un recetario que va a contar un proceso Esto se va a hacer en enero del próximo año Estamos tratando de identificar todos estos esfuerzos Que vienen y van del sector público Desde Lima y de cada una de las regiones Para ver cómo los programas nos vamos a integrar a cada uno de estos esfuerzos Y lograr que el impacto en nuestra población sea mayor Ojalá que la sociedad de astronomía de Arequipa Pueda ser incidente también para que muchos de los restaurantes Comiencen a preparar ese plato Quizá de a cada uno de los 10 años Pues también pueda ser un plato Que haya nacido en Arequipa Y que todo el mundo pueda decir Que este plato también es el equipeño Es el motivo de nuestra presencia aquí Y expresa el reconocimiento y el orgullo que siento De que mujeres valiosas estén haciendo quedar bien en alto El nombre de nuestra región Arequipa Casualmente una región que tiene la costa más extensa del país Que es rica en abundancia de recursos hidrobiológicos Tanto de aguas marinas como de aguas alimentares Y que sin duda presta las mejores condiciones Para que programas internacionales como este Que es el comer mercado Sea fortalecido, sea reinclusado Y estamos pues a disposición de fortalecer Todo el plan de actividades que vienen a desarrollar el próximo año Y sin duda tenemos un gran interés En que continúen estos programas de capacitación A todos los comedores de nuestra región Arequipa Al comienzo no se habían enterado Después pasaron dos días Y a través del internet que ustedes han colgado en la página web Entonces todas se enteraron Y comenzaron las felicitaciones Los abrazos, los saludos De parte también de los medios de comunicación Salimos en las portadas de los periódicos Vinieron aquí Nos han entrevistado los diferentes medios de acá de Arequipa Nos hemos ganado una congeladora Dos ollas Una licuadora Cocina Acá también tenemos la mesa Utensilios de cocina El comedor Simón con oliva Felicitas Comer pescado Polina Ch surroundings No 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 39 No Gracias.